Más información y ahora nos vamos a la capital provincial, allí les presentamos a Marcelo Quintana, un soguero muy reconocido y ganador de múltiples premios, quien nos cuenta los secretos de este arte bien correntino. Yo soy Marcelo Quintana, soy soguero correntino y esto es en mi mundo y es lo que puedo hacer con mis manos. Más información y 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 más información. Mirá, yo arranqué de muy chico, ponerle 10, 11 años, pues trabajaba, vivía en el campo con mis abuelos y era una actividad que sí o sí había que hacerla porque se rompía algo y había que arreglarla. Y una forma de empezar fue esa, aprendí armando y desarmando las cosas rotas, digamos, hasta que después con el tiempo me fui perfeccionando. El soguero, la materia prima que utiliza específicamente es esta, esto es cuero de vaca. Este cuero de vaca, por ejemplo, está sin ningún proceso. Como salió de la vaca, lo único que esto tiene es que está lavado y está longeado. Que el longeado significa depilado, que se saca el pelo. Para eso hay distintas técnicas, distintas formas. Yo, por ejemplo, lo hago con ceniza. Se raspa con ceniza y una vara y se saca el pelo. Esto, por ejemplo, que tengo una idea, es algo duro. Que nos sirve para hacerte, por ejemplo, un llavero o, por ejemplo, algo así, que es algo de uso diario, que tiene que ser blandito, que tiene que ser maleable. En ese caso, para esto no se puede usar porque es algo muy rígido. Pero sí se usa, por ejemplo, en este caso, esto es una cogotera de bozal. Que el bozal sí va prendido al cuello del caballo, por ejemplo, y es algo que tiene fricción y tiene que soportar el trajín de todos los días. Y sí te ha hecho con un cuero mucho más rígido. Por ejemplo, el cuero crudo, también viene cuero crudo sobado. Que el sobado se logra después del proceso de ablandarlo. Fíjate lo que es el mismo cuero que yo te mostré duro, pero es totalmente maleable. Esto se hace de la siguiente manera. Con el cuero un poco húmedo, se enrolla de esta forma así. Y con un mazo que justo ahora no tengo acá, se va golpeando. Es un proceso de golpes, digamos. Se enrolla de un lado, después se golpea del otro lado. Y a medida de eso, uno va viendo que el cuero va tomando, digamos, flexibilidad. Esto, por ejemplo, es lo que usamos para hacer las costuras. Como en este caso, acá tenemos una sidera. Tenés esto, que son costuras de estos hilitos, digamos, que se llaman tientos, que son finitos. Vienen de este cuero. Esto es cuero de caballo. O lonja de potro, como se le conoce. Esta es la lonja de potro, ya preparada, lista para sacar tientos. ¿O la ves ahí? Esta lonja es una lonja fina. Y se sacan los tientos. Que, por ejemplo, en este caso acá yo ya tengo sacado. Unos tientos que son bastante anchos, por lo que yo siempre hago, que son de más o menos 2 milímetros. Que son exactamente, están sacados para hacer unas trenzas. Por ejemplo, como estas trenzas que están acá. Estas son trenzas que van a ser llaveros. Estas, por ejemplo, son trenzas de 12 tientos. Que son los 12 que están acá. Vos tenés el cuero. Tenés, este es el mismo cuero. Y a través de una herramienta muy sencilla, que es muy casera. Porque la mayoría de los artesanos que somos tradicionales, no hay herramientas para esto. Se hace todo a mano. Y, por ejemplo, se puede sacar a pulso. Se puede apoyar, se sujeta y se saca a pulso con un cuchillo. Lo que sí, cuando vos tenés que sacar mucho, por ejemplo, acá yo necesité 3 trenzas de 12. Y los 12 tienen que ser exactamente iguales. Entonces, por ahí, al pulso no es el mismo. Entonces, a través de este mecanismo, que es un cachito de madera. Con una guía, con una hoja vieja de asierra, se hace, porque comúnmente se llama como tarja. Se introduce en el cuero, si lo podés apreciar ahí, en la ranura que tiene al costado. Y se saca la punta para hacer. Entonces, uno al estirar, al estar completamente listo, se saca y se saca el tiento de la misma medida exactamente en todo el largo. Por ejemplo, hoy tenés, son distintos tipos de llaveros. Son, como son tradicionales, digamos, generalmente son maneas que se usan para el caballo, digamos, en tamaño grande, que no tengo ahora justamente. Por suerte, porque generalmente siempre los pedidos entran, la mayoría de las cosas son todas pedidos. O sea, que uno me pide, la hago y ya se la lleva. Por eso casi nunca tengo nada en casa. Es una manía, después tenés esto un poco más industrial, con un mosquetón, que se le aplica a una presilla, con un botón. En este caso, esto es una sidera, esto es una parte de la, del apero criollo, digamos. Esto va prendido a la encimera, que es lo que sujeta todo el apero, lo que se sujeta al basto. Va prendido a la argolla y esta argolla que queda suelta acá es para prender la presilla de lazo. En este caso, esta es una pieza, digamos, de lujo, porque tiene unos tejidos muy finos. No se usa para el trabajo diario, digamos. Se usa más para un desfile o por algún evento en particular. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos un cuchillo que he denominado berijero. Que es, que se denomina berijero porque va justamente en la berija del gaucho, se lleva. Está confeccionado, en este caso, como un cuero crudo, la vaina. Está bastante rígido el cuero para que no se deforme. Me gusta hacerla así, no con el cuero muy blandito porque si no, al usarlo, uno por ahí transpira o se humedece y se deforma. Después tenemos el cabo, propiamente dicho, que está tejido. En este caso no se trenza, se teje. Porque se saca los tientos, así como yo te mostré que se sacaban así. Este, por ejemplo, es de 2 milímetros, para que yo tenga una idea de lo que lleva el cabo este. Este cabo está hecho con tientos de 7 décimas de milímetros, no llegan al milímetro de ancho. Entonces, se nota la diferencia. Empieza, por ejemplo, se arma. Te voy a mostrar, mira, tengo uno justamente, mira. El proceso de este cuchillo es bastante largo. Empieza primero con un molde de cartón para la vaina. Se hace la vaina, se corta el cuero, después se la cose. Después tenés esta hoja, que es una hoja industrial, digamos, una hoja comprada, que ya viene así para encabar. Se le hace el cabo, también todo hecho a mano, el cabo de madera. Y sobre este cabo de madera, que tiene, por ejemplo, unas caladuras acá, se va a hacer una atadura y vamos a envolver uno al lado del otro. Así, en esta forma de espiral, el tiento. Entonces, una vez que tenemos todo el cabo cubierto, uno al lado del otro, estas puntas que están acá se van a torcer y van a volver para el otro lado, levantando y bajando la cantidad de tientos que uno determine para hacerle la trama. Y van a terminar, si tiene 60, si tiene 70, en este caso, este cuchillo tiene 80 tientos. Todos terminan en este punto. Los 80 están terminados acá. O sea, no hay forma de que este cabo se desarme. Se tendría que romper todo el cabo para poder desarmar todos los tientos que están tejidos uno con otro. Por ejemplo, un cuchillo así, que está hecho con una hoja antigua aparte, que es un cubierto de mesa centenario modificado, está en 12 mil pesos. La mayoría de todos los trabajos que yo hago generalmente me causan satisfacción porque los que me conocen saben que yo busco la perfección en cada trabajo que hago y a medida que voy haciendo, voy evolucionando y voy tratando de mejorar. O sea, que el cliente que viene y se lleva una pieza, o sea, para mí, que haya confiado en mí, por ejemplo, ya es lo más satisfactorio que es posible. En este caso es un juego de fiador. El juego de cabeza comprende con bozal, cabezada y rienda. En este caso tenemos la cabezada, que está confeccionada también, como siempre, en cuero crudo y tientos de potro, con barqueros y bombas, argollas de alpaca, en este caso usamos argollas. El fiador y después tener las riendas. Y en este caso se completa el juego de fiador con una manía. Acá justamente venía que teníamos una manía hoy que era de... que me había preguntado por el llavero. Esta es una manía. Es una prenda de utilidad, digamos, porque al ser de fiador no tenés bozal donde prender el caballo, te bajás en cualquier lugar y esto va prendido en las manos del caballo. Va prendido así, va en las manos del caballo y esto va prendido así, en las manos del caballo. Eso evita que el caballo camine. Entonces se queda. A pesar de ser una pieza bastante fina, porque es un juego de paseo, también cumple su función porque es una manía, es doble, es cosida, es fuerte. Así que tenemos una pieza bonita y funcional. Tengo, por ejemplo, trabajos que han sido premiados por el Fondo Nacional de las Artes. Estuve en la exposición en la Rural de Palermo, donde está el cuarto de la soga, donde se invitan a los mejores sogueros del país. También. Y aparte, fui merecedor del primer premio de artesanías tradicionales, también en la feria nuestra, que es Arandupo. También me llena de orgullo haber sido premiado como el mejor artesano en soga. Dos lugares pensados para la economía de tu hogar. Autoservicios Las Marías. Ubicado en el barrio Chilcal. Productos lácteos, panificados, carnicería, verdulería, artículos de limpieza. Y pollería La Turuleca. Más de 40 productos para disfrutar en familia. Gran variedad y calidad en pollos enteros, milanesas y muchas especialidades más. Pollería La Turuleca.